Y Martín, hoy te tengo una noticia. Ayer subimos la nota. ¿Qué crees? Hay una persona de los Estados Unidos que te envió este dinero. Son $2,248 pesos los que te está enviando. Esto es para que tú los utilices, pues para que das el pie, para que vayas con un doctor, para que te analice, para que no lo dejes a la desidia. Este recurso te lo está dando de corazón. Es una familia, es una pareja. Ay, se me olvidó el nombre de la persona. Es que tiene un nombre bien raro. Pero aquí dice en el papelito. Mira, para empezar te doy el recurso. Ahí está. Es un recurso de $2,248 pesos. Y el nombre de la persona es Amairani García. Ellos están en los Estados Unidos y también su esposo. Su esposo se llama Alejandro Quintero. Los dos te lo enviaron de corazón. ¿Quieres decirle algo a la pareja que te envió este dinero de Estados Unidos? No, pues yo le agradezco que me echen la mano. Y pues usted sabe que yo estoy pobre. Y pues no. Este, pues ahorita no. Pues para qué le mal, la verdad. No puedes yo trabajar por eso mismo. Que pues no, esto mismo no me deja atropellar a mí. Y pues se me hecha el pie y pues no. Haciendo como para hacer un trabajo grande, pues no, no he podido, no he podido trabajar. Pues mira Martín, ese dinero que te están enviando los $2,248 pesos son especialmente para que tú vayas al doctor. Para que no lo dejes a la desidia, para que te cures del pie y que puedas seguir adelante con tu vida. Ah, Martín, no lo vayas a utilizar en chelas, eh. No, 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 no. Sí, haga cuenta que pues eso, a mí no. ¿No te gusta tomar? No me gusta tomar. Ah, felicidades, qué bueno. Y pues luego, luego, lo más importante es que vayas y te das el pie. Bueno.